Isteria Rock'n'Roll Estalla en mí una ansiedad de vagar Estalla el aire que se va a levantar Porque este afán de lapidar mi canción Con sueños de hambre, tristeza y dolor Y mi mente ya quiere estallar Grita paz y pelear libertad Y la gente hoy viene a entender Sus caminos deben interrumpir Revientan los días y las noches aquí Revientan las guerras y trincheras también Aviones, mecenas, pasiones y news Y un sol que parece que se va a levantar Y no quiero dejar de gritar Que hay millones de gente aquí Atrapados y nunca es que no Vendiendo en su propio sudor 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 Vendiendo en su creo Gracias por ver el video